Empecé a hacer música medicina y entonces descubro la técnica de looping, que es loopear un pedazo de canción con el instrumento. Toco un poquito y se queda grabado y sigue. Y luego toco piano y se queda grabado. Entonces empecé a tocar todos los instrumentos y sobre eso daba mi música y era más mensaje. Dejó de ser entretenimiento para hacer algo constructivo. Y es ahí en donde creo que empecé como a conocerme un poco mejor y empecé a ver cómo la gente conectaba diferente también, porque yo no encontraba mi público. Ese proceso para mí fue complicado. Iba a tocar a bares y la gente jugando billar y yo cantando de me amo, me apruebo, yo puedo. Y la chingada de la gente se me quedaba viendo así como este pinche jipi qué onda. Y no encontraba mi público. Anduve de gira buscándole. Terminé tocando en el Foro Nacional de las Artes en Ciudad de México, buscando con quién y no encontraba, no encontraba. Hasta que dije bueno, pues tengo que hacer yo mi propia comunidad. Tengo que empezar poquito a poquito, poquito a poquito. Y en este proceso hago un emprendimiento de programación neurolingüística en productos para el hogar. Mi idea era generar un catálogo, algo así como como Betterware, como Betterware, pero donde todas las cosas tuvieran un decreto. Si tú le veías una taza que adentro dijera me amo, las cucharas, los platos en todos lados para que convirtieras tu casa en un templo de transformación. Y ese era el plan. Y empezamos con eso y pandemia, mi hermano.